Y bueno, eso es una última cosa. Gracias, Maris, por el día de ese grupo. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. 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 Y estoy en el triatlón desde el año 2010. Y la primera vez que ganás es la primera vez que ganás. ¿Se puede hacer una comparación con el año pasado? ¿Qué te pareció? Sí, la verdad que mejoramos. Mejoramos lo que es la seguridad. Se mejoró con el tema del agua, el tema del ciclismo. Y bueno, también el tercer tiempo que de pasito a pasito se va mejorando. En todo lo que es el evento, ¿no? En todo lo que es el evento, ¿no? En todo lo que es el evento, ¿no? Gracias por ver el video